A ver, ¿cómo viene este video para conseguir más suscriptores y visitas? Lo cierto es que no existe una forma de crecer tan rápidamente o subir un tipo de videos para que crezca más rápido, pero te daré unos pequeños consejitos para que puedas crecer un poco más rápido a tu público y obtener visitas un poco más a diario. 1. Los títulos. Al momento de ver un video te fijas primero en el título y el título debe de reflejar de qué trata. Incluso puedes agregarle un poco de clickbait, pero recuerda, no exageres. Como en este video mío, si te fijas, utilicé una frase de un momo y el video nada más tiene una escena con ese momo. Pero mira, trae una gran aceptación. 2. La miniatura. La segunda cosa que hace que te fijes en un video es la miniatura. Debe de ser llamativa. Recuerda que colores como el rojo, el amarillo y el verde junto con el negro hacen que la miniatura tenga más estilo y sea mucho más atractiva. También, la miniatura, como su nombre lo indica, es mini. O sea que debes de poner un primer plano, porque si vas a agregar muchas cosas, tu miniatura se verá aburrida y muy tonta. También no tengas miedo de exagerar las caras. Esto causa más impacto al espectador. 3. Los tags. Probablemente tú todavía no uses los tags. Los tags hacen que la gente pueda encontrar más rápido tu video. Pon tags que tengan que ver con el video. No vayas a poner nombres de youtubers famosos en estos, porque opacarás tus vistas significativamente. 4. Afíliate con otros youtubers. Pueden ser incluso tus amigos de la escuela. El chiste es que se promocionen el canal mutuamente, para que tu público como el de él obtenga un plus en cuanto a vistas y suscriptores. 5. Edita tus videos. Aunque sea por música y agranda la cámara en puntos clave, la edición es muy importante para que tu canal crezca y sea un poco más atractivo, como lo hizo Byvirus o el Rubius en su momento. 6. La duración. Tus videos deben de tener una duración significativa, mínimo de 10 a 15 minutos. Y no para que te marques la del partner bitch, money, motherfucker, sino para que tus videos tengan más probabilidad de que aparezcan en la feed de YouTube. Y si tienes mucha suerte, en recomendados. 7. Evita a toda costa el spam. ¡Eso no es bueno! Si la gente va a un spam tuyo en comentarios de YouTube, perderás credibilidad y parecerás desesperado por subs y visitas. Como si te estuvieras quemando en el maldito infierno por los subs 8. Recuerda a tus espectadores lo que deben de hacer. Es decir, recordarles que se deben de suscribir al canal, darle like y compartirlo. Puede que tú ya lo hagas hecho en tus videos, pero ten en cuenta que mucha gente no llegará al final. Así que también puedes hacerlo al principio, así la gente sabrá lo que debe de hacer. 9. Debes de ser muy pero muy original. Tanto tu saludo como tu contenido. Tener tu propia edición y tus propios comentarios. No seas un Rubius 2 o una copia de Fernanfloo. La gente verá algo nuevo y entretenido. No busca lo mismo de siempre. Y por último, el punto más importante. 10. La paciencia. Puede que hagas todo lo que te acabo de decir, pero no al subir un video con esas características, te llegarán millones de suscriptores. Tus videos irán ganando público con el tiempo. No te apresures. Puede que te tome 2, 3, incluso más de 10 años. Pero vas a ver que con tu esfuerzo y sin hacer clickbait, vas a tener una gran satisfacción adentro de ti. Yo con solo un año logré conseguir estos 500 suscriptores. Y no estoy desesperado, llorando, porque mucha gente en el mismo tiempo logró mucho más. Sino que me siento feliz porque a la gente le gustó mi contenido. Espero que te hayan servido mis consejos. Y por favor, suscríbete al canal. Encontrarás gameplays bien editados cada semana. Y a lo mejor podríamos apoyarnos el uno al otro. Ya saben que si les gustó el video, pueden dejar su licazo grandotote con sombrero y bigote. Suscribirse a este canal. Y si no son mexicanos, ya lo son. Nos vemos en la próxima, mexicanos. ¡Hey tú! ¿Sí tú? ¿Te gustó el video? ¡No! ¡No importa! Aún así puedes dejar tu like. También deja un comentario bonito para que pueda regalarte un corazón. ¿Y por qué no? También suscríbete. Pepepe, pero... Una vez lo hagas, recuerda activar la campanita para que recibas un nuevo video. Y en el caso de que la miniatura te interese, repitas este proceso. Yo fui TheMexicanLopez, y si no eres mexicano ya lo eres. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!